Hola a todos, ¿cómo están? Por qué estén muy bien, yo soy Jir y hoy estamos en un nuevo video de Arsenal Y bueno, esta vez les traigo un nuevo código que acaba de salir recientemente, hace literalmente no menos de una hora Y bueno, ¿cuál es el código y qué te da? Aún no lo sé porque no lo he canjeado, pero vamos a canjearlo Recordemos que Zonae nos había dicho en Twitter que iba a sacar un código sin decir que era un código Y bueno, acaba de escribir una cosa en Discord y al parecer eso es un código Un poco raro el código, pero bueno, el código es Do You Remember y lo vamos a dar en Redimir Y listo, nos sale Code Redem y ahora nos vamos al casillero y vamos a ver qué es lo que nos da Y bueno gente, una vez más fuimos troleados por Arsenal Básicamente este código lo que te da son 21 bugs y nada más Y bueno, la gente quería un código y nos dieron un código, ¿no? No es el mejor código, pero bueno, al menos no te quita 10 bugs como el Troll Face Pero bueno chicos, básicamente esto te da 21 bugs, 21 de dinero y nada más El código Do You Remember estará en la descripción y en el comentario fijado Para que lo copien y lo peguen, que les digo no es la gran cosa Pero bueno, igualmente canjeenlo por si quieren comprarse algo y les falta 21 bugs Bueno, ahí están sus 21 bugs Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este hermosísimo video Y nos vemos hasta el próximo video Adiós